bienvenidos una vez más a razón pública al aire este espacio multimedial que se ha abierto para reunir todo el pensamiento del portal razón pública de la revista digital razón pública y comenzamos la semana anterior hablando de la reforma a la salud y lo estábamos haciendo con dos personas profundamente conocedoras del tema tatiana ambia quien además fue asesor del ministerio de salud y que trabaja coordina el proyecto salud visible que busca investigar discutir y consultar sobre los elementos y acontecimientos fundamentales del sistema general de seguridad social en salud en colombia lo leí para no equivocarme ya es economista e historiadora de la universidad de los andes y también con el profesor david bardey profesor de la facultad de economía de la universidad de los andes especialista en el tema de salud y quien ha escrito artículos razón pública incluso uno reciente que decía reforma a la salud una estatización peligrosa pues gracias de nuevo a tatiana y a david y para esta segunda parte nos habíamos reservado algunos puntos quiero empezar con el tema medicamentos es realmente la reforma clara en el tema del suministro de medicamentos porque es uno de los padecimientos también así hay padecimientos en el sistema de salud de lo que se deja la gente es las citas y el suministro de medicamentos comenzamos con david en esta oportunidad cómo lo ve usted no buenas tardes muchas gracias por la invitación de nuevo sobre medicamentos yo yo no veo a priori en grandes cambios digamos es un poco ambiguo lo que hay en el articulado yo yo tengo una posición crítica y en esto quizás no estaremos totalmente de acuerdo con la tiana sobre la regulación de precios en colombia creo que sería ya estamos entrando en consideraciones técnicas tener una regulación una regulación que permita la competencia entre diferentes medicamentos que tienen moléculas distintas lo que llamamos una regulación de atc clase terapéutica a niveles tres tres o cuatro como es en colombia que es nivel 5 yo creo que puede crear situaciones de competencias de competencia desleal porque hay unos medicamentos que compiten hay unos que son regulados otros que no y creo que no es lo ideal volviendo al tema del articulado tengo entendido que pueden pensar en compras centralizadas y yo creo que para algunos medicamentos puede ser una buena buena idea especialmente si realmente son negociaciones con la industria farmacéutica de tipo precios cuantidades es decir a tal cantidad es me hacen un precio si compramos más pido un descuento etcétera yo creo que eso sería una buena forma de racionalizar el gasto en medicamento no se puede aplicar para todos los medicamentos y hay que seguir con una regulación de precios de medicamentos la que tenemos tengo unos reparos pero digamos que igual funciona o la que estaba proponiendo pero yo yo creo que en eso no veo grandes cambios no sé si Tatiana lo ve así en la reforma pues yo hice como un zoom por razones de interés personal en los temas de medicamentos como buscándolos por todas partes o sea realmente hay un capítulo sobre los medicamentos es un capítulo en mi opinión es puede decirlo así pobre pobre casi que descuidado confuso o sea mal no y no tengo ningún reparo en decirlo así porque léanlo o sea es confusísimo entonces les voy a decir por ejemplo dos de las condiciones una vez que parece crear una nueva institución que se llama y netis que es como el instituto nacional de evaluación de tecnologías en salud que parece ser distinto a lo que ya tenemos en esa materia o sea que cómo se regulan hoy en día los medicamentos en colombia a través de dos grandes instituciones en viva que la gente tal vez recuerda que el que da el registro sanitario no sólo para medicamentos sino para alimentos para conméticos para otras cosas y el IETS que nadie conoce si estoy casi segura que nadie que nos está viendo sabe qué es que es el instituto de evaluación de tecnologías en salud que fue creado hace no mucho para justamente hacer evaluación de tecnología que significa evaluar cuál es el beneficio adicional de un medicamento o una tecnología de salud porque son dispositivos médicos no necesariamente son medicamentos y evaluar como cuál es su beneficio agregado llamémosle así cierto entonces esto como que crea una nueva institución pero no dice muy bien cómo convive con las otras dos instituciones no sé mejor dicho crea en mi opinión un caos porque además esa institución en teoría va a estar conformada por unos comités de expertos esos expertos van a ser nominados por las asociaciones médicas o sea realmente no entiendo ni siquiera el rol que tendría esta entidad este es un ejemplo y el otro ejemplo es que propone que se haría una política farmacéutica internacional cada cuatro años y si es como decir que va a haber un plan nacional de desarrollo pero específico para medicamentos cada cuatro años y eso puede tener cosas buenas no porque muchas de las reglas que en torno a los medicamentos después deben ser predecibles digamos una regla de juego más o menos claras y si la si a mí me dicen como regulado como 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 proveedor de en términos de quiénes están dispuestos a ofertar en un mercado con características entonces creo que ese capítulo es malo pero luego nada más dice la búsqueda de todo lo que ha dedicado en todos los demás capítulos y ahí para no tomar más tiempo y ser muy breve efectivamente se encuentran comprensionalizadas como desde ahí y yo creo que eso es algo en lo que habría que moverse y de nuevo no aplican para los lógicamente en mi opinión para la realidad de este puesto habla de subazas públicas y habla de que los medicamentos los comprarían por ejemplo para los centros de atención humana y salud los medicamentos los comprarían los hospitales públicos la verdad para mí y no queda claro quién los dispensa parece que desaparece una figura que hoy en día existe en colombia que la gente recuerda como cruzero y farmacéutica que son unos operadores logísticos que son los operadores farmacéuticos que son el que le entrega buen medicamento después de que la S lo aprobó esos actores no aparecen en ningún lado entonces no está claro cómo se va a agregar la demanda para conseguir buenos procesos de medicamento las cosas públicas son muy exigentes son en términos de saber exactamente cuánto voy a comprar los volúmenes de los programas con tanto actor sin nada más de responsabilidades claras pero lo otro es no saber quién va a ser la distribución, dispensación, seguimiento el tema de medicamento es muy del corazón de los colombianos si ustedes preguntan el derecho de la salud en Colombia es un derecho absolutamente farmacéutico o sea, lo que más critica son medicamentos o oportunidades de la medicamento ahora oportunidades de cita también de especialistas pero los medicamentos son cruciales para la gente y la idea de no acceso a la salud si ustedes le preguntan colombiano promedio es solo me dan acetaminophenia y burofeno o sea, la idea de buena atención es me dieron una pandilla de medicamentos entonces yo creo que esto es muy, muy importante y es muy, muy descuidado en nuestro público sí, poder tener medicamentos y poder ver a un médico porque ese es el deseo de todo y ojalá médico especialista que lo vea, uno verlo y que lo vea a uno y aquí también hay una preocupación frente al tema de la administración de medicamentos pues es la conservación, el transporte, el almacenamiento de los medicamentos ese es un gran interrogante bueno, hay otro punto y el discurso oficial lo plantea por fin va a haber una mejora evidente en las condiciones salariales del personal de salud en las oportunidades de formación, de especialización, de actualización si lo plantea este proyecto o les quedan dudas sobre eso, David tengo la impresión que sí, después no soy abogado especialista en derecho laboral entonces es poco lo que podría decir al respecto yo siento que hay esta intención la cual se celebró creo que hay muchos profesionales de salud que están trabajando en condiciones precarias actualmente y todo lo que permite mejorar la situación de los trabajadores en salud bienvenidas claramente hay esta intención en el proyecto de ley ojalá digamos que no soy abogado especialista en derecho laboral entonces quizás el diablo se esconde en los detalles y que no lo estoy viendo pero digamos por lo menos me parece que las intenciones acá son buenas no sé Tatiana si has una visión más no pues yo tampoco soy experta en este tema y he estado en un par de pobres en donde si hay expertos y me des cuenta que esto tiene como mucha tela de donde cortar y bueno en términos muy específicos o sea hay gente que se metió como yo me metí con los medicamentos o sea hay gente que se metió con el régimen laboral fuertemente y claramente no soy yo pero dos elementos adicionales a los que ha dicho David yo creo que hay un consenso en que esto es un tema que hay que resolver y que efectivamente lo que tenemos que hacer es más que formalizar es una de las cosas que me enseñaron en uno de sus pobres no quita tal cosa porque hoy ya tiene que encontrar los restricciones de servicios que son formales entonces no es formalizar sino dignificar y digamos otros términos en los que deberíamos estar usando yo lo aprendí pero bueno todos tenemos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo y fue muy evidente en pandemia en pandemia cuando todos pues eran trabajadores esenciales y estaban mal pagos o sea con jornadas laborales absurdas yo creo que hay hay definitivamente todo el mundo está de acuerdo con eso y como es uno de los retos no solo en términos financieros que ya lo tocamos sino otra cosa y es que si hay un tema que se liga demasiado que se sale el sector salud y es el tema de formación ¿cierto? no es fácil ampliar la hay dos cosas que no son fáciles de hacer y que el que se quiere hacer uno es ampliar aumentar la resolutividad de los médicos como de primer nivel y eso no es fácil porque sus funciones son los que pueden resolver y etcétera está pues definido por pues previamente y se tendría que cambiar y se tendrían que cambiar los currículos o sea el médico familiar o en general el resolutivo es un problema es algo que queremos pero cambia la noche a la mañana a la mañana porque yo diría que ahora son resultivos salvo que se por sí, sí por mal sí, sí salvo que se genere una necesidad para de pronto hacer una importación de profesionales de especialistas eso obviamente es un tema súper álgido o sea yo creo que es una de las cosas que se podría hacer obvio el proyecto de ley no dice eso pero no creo que no dice eso porque eso le echaría encima políticamente sería muy costoso porque todas las asociaciones médicas serían encima de hecho ya hay una carta de la Asofame que es la Asociación de Facultades de Medicina muy reactiva a la idea de que de repente los hospitales públicos puedan volver de centros de formación de especialistas porque es que las pues digamos es como ampliar mucho la oferta de programas de especialización ellos lo que reaccionan es decir nosotros tenemos la capacidad de digamos que tenemos que aumentar el grupo si lo aumentamos nosotros pero no nos pongan la competencia más o menos entonces yo creo que este tema es delicado por ese lado por el lado educativo de cómo ampliar la oferta de especialistas es delicado por el lado de la Facultad de Medicina pero es delicado también por las asociaciones científicas de especialistas que tampoco tienen que se vuelva la rifa el diploma de especialistas ¿cierto? ahí hay un tema delicado y el otro es el tema de dónde están esos especialistas en el territorio nacional y pues uno de nuestros problemas es que no están en los lugares donde zonas dispersas o llamémosle como le llamemos a lo que la ministra para la acción y llamarla la economía profunda ella pero ahí cómo llevar los especialistas allá y una de las cosas que no hay es cómo podría haber por ejemplo un servicio social no solo para los médicos generales que hoy en día existe sino para los especialistas que en la formación de especialistas haya como una obligación de los servicios sociales que implique ir a territorio eso creo que pues así como sin ser experta a lo que puedo decir bueno pues todo esto al final al final comienza y termina en la política por eso quiero también invitar a Hernando Rúñez Buendía director de razón pública a que se vincule a esta parte final que no por eso deja de ser tan importante y es el tema del costo político de un proyecto como este que ya lo estamos viendo o sea que ya significa la salida de un ministro de salud de enfrentamiento probablemente interno no ha salido no ha trascendido aún pero con otros con otros ministerios más todo lo que se juega en el en el congreso donde ya están unos partidos presentando contraproyectos otros retirando el respaldo y pues voy a volver con Tatiana que quería particularmente referirse a este tema Tatiana y para luego seguir con con David y cerrar con Hernando si yo creo que me gustaría hablar como de dos como de varios costos políticos no hay un solo costo político de un proyecto de esta envergadura y pues hay unos más inmediatos y unos más de como de mediano y largo plazo los inmediatos para mí es que yo realmente si ustedes me preguntan yo no entiendo en qué lógica uno en una agenda de muchas reformas que son transformadoras y rompedoras digamos que quiere tramitar el gobierno Petro decide comenzar con la más compleja la más enredada donde donde hay más actores involucrados o sea usted tiene yo digo que las reformas en salud son el reto de cuadrar demasiado ya como está Hernando puedo usar metáforas cuadrar demasiados micos para una foto ¿cierto? o sea para pasar una reforma a la salud usted además de los congresistas y todo eso tiene que cuadrar a los aseguradores pues en este caso a los aseguradores si los quieres eliminar pues no pero igual para la transición los necesita de alguna forma pero tiene que cuadrar a los prestadores grandes a los pequeños gente que tiene características muy distintas a los médicos los especialistas con los generales a las enfermeras o sea es de verdad una cuadratura del círculo de las reformas a la salud y creo que esto lo ha mostrado este proceso es lo que llevamos no solo por las crisis internas dentro del gabinete sino yo estuve en una audiencia pública que hizo la representante del partido verde Olga Lucía Velasco ayer o antier y pues eso es cada cual peleando lo suyo ¿cierto? y eso es muy difícil para pasar entonces yo creo que el primer costo político es lanzarse con la reforma más como difícil de pasar ¿cierto? con muchos actores involucrados y en un tema profundamente del corazón y muy sensible para la gente entonces además de ser muchos actores la segunda cosa política que quisiera decir es es una cosa en donde si a usted o sea usted tiene que aumentarle los derechos a quienes no lo tienen sin afectar los derechos de los que ya lo tienen o sea es un tema muy sensible para quienes ya están accediendo a servicios de salud que les pongan más o menos en riesgo ese acceso que se demore un poquito el medicamento que me demoren un poco más de lo que me demora no la cita en especialista es un la salud es una cosa muy difícil porque son momentos de alternabilidad de enfermedad para las personas entonces usted necesita ampliarle a quienes no están accediendo sin disminuir lo que está accediendo la gente que ya accede y eso me parece una cosa políticamente muy difícil de hacer y puede ser un costo político altísimo en otras partes he dicho las reformas a la salud no ponen presidente pero sí pueden tumbar presidente sin ningún problema en mi opinión entonces esos son los costos políticos inmediatos y ya para dejar hablar a los demás los de mediano y largo plazo tienen que ver con esto que ya habíamos hablado antes y es como el estado se vuelve el responsable y yo creo que no están pensando que cualquier error va a ser muy costoso y el estado y en particular el gobierno de turno va a ser el responsable de cualquier problema y eso es políticamente muy difícil de manejar además de que parecen presumir que en el estado siempre van a estar los autores del proyecto de ley teniendo en cuenta que el estado puede estar habitado por personas de otros aspectos políticos en cuestión de poco tiempo entonces cómo pensar un rol estatal más importante teniendo en cuenta que uno no va a estar siempre en el gobierno muy bien David si yo creo que en la jugada política que se va a dar en el congreso claramente el gobierno tiene con los partidos de su coalición especialmente con el partido liberal partido conservador y el partido de la U de hecho ya vimos el lunes en la alocución del presidente que está habló de tres R que tiene que contener la reforma prevención territorialización es decir lo interpretó como también los CAPS y tener un sistema para zonas rurales mucho más cerca de la gente y habló de suprimir la integración vertical lo que implícitamente significa que la CPS se queda es bastante distinto al articulado que la ministra presentó presentó en el Congreso entonces yo creo que hay que buscar hay que buscar compromisos después prácticamente no sé si para hacer eso van a trabajar sobre el articulado del gobierno o sobre otro texto porque hay una hay muchos textos que compiten en el Congreso unos yo creo que el partido liberal no ha dado el suyo todavía convió radical yo el suyo hay dos del centro democrático entonces hay varios textos que compiten y van a tener que buscar compromisos respecto a eso mi pronóstico es que al final vamos a llegar a que address controle la liquidez es decir giro directo lo que no significa que no haya EPS van a seguir EPS ordenando el gasto y eso yo creo que es fundamental para que los ingresos del sistema de salud alcancen la plata alcancen tendremos los CAPS que está en el texto de la reforma actual estos centros de atención primaria en salud y creo que es buena la decisión tendremos formalización como hay en la reforma tendremos sistema de información y quiero terminar sobre esto para hacer el paralelo con Tatiana que habló del corto plazo del largo plazo al final tener un sistema público un sistema privado entiendo que sea una decisión totalmente política digamos que nosotros como expertos en sistemas de salud no tenemos la legitimidad para decir el sistema tiene que ser privado o el sistema tiene que ser público yo creo que es totalmente legítimo si la gente lo quiere tener un sistema de salud público pero la condición necesaria para actualmente sustituirse a las funciones de las EPS es tener un sistema de información con toda la contabilidad analítica de los hospitales entonces acá vuelvo a lo que decía Tatiana lo importante en una reforma es la secuencia uno no puede hacer las cosas en el desorden suprimir las EPS y y cruzar los dedos que ADRES podrá cumplir las funciones de unas funciones de las EPS de racionalizar el gasto y de regular las tarifas no va a ser así si un día tiene un sistema de información y eso toma tiempo en todos los casos va a ser positivo ¿por qué? porque por un lado si guardamos el sistema actual que mejoramos con los puntos que hemos mencionado igual puede facilitar la supervisión por parte de la superintendencia de salud y si un día queremos sin hacer un salto al vacío pasar un sistema de salud público entonces tendremos la información para poder regular las tarifas desde un nivel central hacer las cosas en el desorden suprimir el renglón de aseguramiento transferir estas funciones a adres que no tienen la capacidad y tampoco la información como lo dijo la misma ministra para hacerlo me parece un salto al vacío entonces yo creo que nosotros quiero reiterar eso no estamos acá para decir el sistema tiene que ser público privado o debe haber EPS estamos acá como expertos para decir cuáles son las condiciones para que un sistema de salud público o privado funcione mejor pues si no aquí ustedes dos han hablado como profesores expertos como académicos y vamos hablando a pasar de este riesgo costo juego político también a mezclar el juego politiquero porque también en esto seguramente habrá y veremos una vez más mucho de eso sí Darío yo creo que la conversación ha sido extraordinariamente interesante mucho y hemos abordado muchos ángulos en cuanto al aspecto político yo lo diría de esta manera en el congreso ya hay varios proyectos es un texto es una reforma larga compleja con muchos aspectos muy ambiciosa y eso como bien dijo Tatiana hay muchos micos bailando alrededor de esto esto toca quizá todos los callos aquí se está moviendo todo el mundo nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo hablando la gente real está en el congreso intrigando ¿cierto? entonces aquí entonces esto va a ser un forcejeo muy muy grande no va a ser fácil aprobar la reforma y lo que resulta de ese forcejeo a mi manera de ver realmente y la lógica del presidente y lo que está haciendo lanza una reforma particularmente la ministra cocho que en efecto es bastante ideológica y tiene posiciones bastante claras y sistemáticas es una académica muy respetable muy seria con una posición muy clara yo diría el presidente y el gobierno junto con su coalición que va a empezar la coalición que tenga en el congreso va a empujar todo lo que pueda en las direcciones que a ellos les interesan que son más intervención directa del estado de eso algo va a haber más alguna formalización alguna mejoría para los trabajadores de la salud de eso algo se va a hacer tal vez alguna y algún aumento de la salud primaria que todos consideramos necesaria y legítima y está bien y el gobierno lo que va a hacer es empujar todo lo que pueda esas tres cosas me parece a mí pero claro está hay muchos otros sectores partidos asociaciones médicas CPS todos los micos con una resistencia en todos estos temas entonces lo que va a haber en el congreso es una transacción compleja difícil artículo por artículo al menudeo con presiones específicas con documentos participación en la letra porque aquí una palabra tiene consecuencias y costos de eso sale una reforma que con seguridad creería yo mueve nos mueve algo el sistema actual en las tres direcciones que el gobierno quiere es decir el gobierno algo va a lograr porque esa es su carta y su apuesta ¿qué tanto? yo creo que no mucho porque tiene el pacto histórico y una ministra cuya capacidad de manejar el congreso es como menos 50 no es capaz de manejar por supuesto el congreso no entiende que es un manzanillo no tiene la más remota idea de que es un parlamentario del meta entonces la señora ministra es muy poco lo que puede hacer en eso el presidente sabe que esto es muy difícil de manejar a punta de cuotas y por eso desperdició tres ministerios cambió tres ministros y no le dio cuota política a nadie y la estrategia de la calle Hernando y la estrategia de la calle ayuda presiona pero en esto están tanto los intereses de la gente como los intereses gremiales duros concretos para nadie es un secreto hay políticos que tienen EPS hay congresistas muy importantes que tienen algún dinero de por medio apostado en la salud quiero decir con esto lo que todos dicen Tatiana me dice esto es un problema entonces en el congreso va a salir algo va a salir algo que lo mueva en la dirección digamos que el gobierno quiere va a estar muy lejos el proyecto va a ser muy distinto del actual muy distinto desafortunadamente la probabilidad de que esto salga mal es muy alta porque esto es un como se dice un caballo diseñado por un comité esto es una reforma a muchas manos donde es probable que en el proceso las cosas no se vuelvan más coherentes sino más incoherentes es decir el riesgo realmente es muy alto por lo que ha explicado muy bien Tatiana y David la complejidad de este sistema este es un sistema delicado complejo realmente que se ha sentado lentamente a lo largo de 30 años entonces este movimiento corre el riesgo de que resulte un camello desde el punto de vista político pienso yo el gobierno y por eso el presidente Petro lo presenta puede aparecer como no derrotado va a salir algo y en la confusión y en la dificultad que tiene este sistema porque para la gente si no es fácil entenderlo para nosotros mucho más difícil es que esto se entienda en sus complicaciones yo creo que cualquiera que sea el resultado del proyecto el presidente puede reclamar avances y puede decir yo cumplí yo empujé el pacto histórico funcionó algo avanzamos algo mejoró y eso es importante políticamente porque el gobierno no va a ser derrotado o se trata de que no como derrotado probablemente los otros partidos van a decir lo derrotamos al gobierno eso es parte de la batalla mediática pero yo creo que el riesgo político para el presidente no es muy alto que paradójicamente es una reforma que se puede hacer precisamente porque nadie va a saber que fue lo que pasó digamos de una manera un poco cruda ahora otra cosa que también me parece clara y que es la impresión en mi lectura ya como historiador digamos esto es otra patada al balón esto es lo que pasa es que el problema de la salud es un lío que se armó desde siempre pero particularmente desde la ley 100 y desde la constitución del 91 se formó este rompecabezas de tratar de garantizar el derecho a la salud pero señoras señores el derecho a la salud cuesta y cuesta mucha plata y entre más rico es un país más gasta en salud y así debe ser además porque es que la gente que tiene plata invierte todo lo que tiene para no morirse así de simple es entonces ese es el problema de fondo y es una lucha social que es otro capítulo yo llamaría un poquito a la tranquilidad en esto esto es otro capítulo en una historia de reformas donde finalmente y no creo que todos estamos de acuerdo todavía la sensación que todos tenemos es que esta reforma va a costar plata esta reforma va a aumentar el gasto fiscal y el gasto nacional en salud y es una decisión política con la cual uno puede estar de acuerdo lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no hay almuerzo gratis ni hay médico gratis ni hay salud gratis como dice Tatiana y como dice Abbey en largo plazo esto seguirá aumentando la presión fiscal esa es mi opinión sobre bien Armando el escenario político pero bueno estamos pues bueno hemos tocado aspectos fundamentales de este proyecto de reforma a la salud de nuevo muchas gracias a Tatiana y a David por haber participado por habernos aportado todo su conocimiento su experiencia y comenzamos comenzamos a abordar todos estos temas nacionales e internacionales de la ayuda de los expertos que aparecen con frecuencia de manera reiterada en razón pública de nuevo Hernando gracias por abrir este espacio y ha sido realmente realmente un lujo poder compartir con estos interlocutores de semejante calidad los esperamos en la próxima oportunidad en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!